Tú me escuchas bien, yo te escucho perfecto. Gracias por semejante madrugón que te pegas, porque son ahí las... 8 y 38, no tan madrugón. Pero bueno, ya a las 6 y pico de ahí estabas despierta porque vi que publicabas algo. Claro, ya estaba ahí, ya estaba con la ansiedad y el encuentro. Vale, como la idea es eso, pasar un rato tomando aquí un café, no sé si tú estás con un mate o con un tecito, principalmente aclarando ciertos temas de numerología. Yo tuve la suerte de participar en una sesión tuya, la verdad es que me impactó. Hay muchas veces que la gente te pregunta, vale, eso sí, está bien, pero ¿para qué sirve? Bueno, realmente a mí me sirvió para reforzar ciertas cosas que yo ya sabía, para descubrir otras y me parece la bomba cuando alguien que no te conoce absolutamente de nada, con unos numeritos que no sé cómo lo haces, pues te da tanta información tuya que tú sí que sabes y mucha que no sabes. Además de una guía para cómo aplicarla, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si haces una mini presentación de quién es Luciana? Dale, bueno, soy yo, soy Luciana, vivo en Buenos Aires, en este momento en Argentina, soy argentina, trabajo o de lo que amo o no sé si primero es mi pasión o mi trabajo, pero bueno, en ese orden todo junto. Yo me defino como acompañante de procesos, soy terapeuta holística, trabajo con distintas terapias complementarias, pero trato de fusionar todo lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo justamente para eso, para acompañar procesos. Creo y siempre les transmito a las personas que acompaño que donde sana uno, siempre al menos sanamos dos, porque en el espejo del otro siempre hay cuestiones propias para trabajar y me genera algo súper rico, ¿no? Es como una oportunidad de evolución constante en cada uno de los montones de encuentros que voy teniendo día a día. Así que bueno, eso es un poco mi parte como de pasión, profesión, trabajo y todo junto. Atiendo online desde mi casa, justamente la idea de esto es, yo estuve viviendo unos meses en otro país el año pasado y la idea de esto es poder estar en donde tengan ganas de estar y seguir acompañando y seguir dando sostén más allá de la distancia física en la que nos encontremos. Hoy la tecnología permite esto, ¿no? Si atrás de una pantalla uno pueda acercarse y estar con un otro. Así que bueno, eso es un poco. Y bueno, ahora va a aparecer capaz en algún momento Paco, que es mi perrijo, mi compañero perruno, el secretario también en el consultorio. Avisa cuando ya se está terminando la consulta con un ladrido que le abre el patio. Así que bueno, eso. Soy hija, amiga, hermana. Tengo muchos roles en mi vida. O sea que vives donde quieres, haciendo lo que te gusta y encima cuando trabajas te enriqueces. Es de la interacción con la otra persona también, ¿no? O sea que bueno, tampoco nos podemos quejar mucho, ¿no? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Estoy como quiero. Con 36 años, estoy como quiero. Todos los días lo pienso. Obvio que todos tenemos, ¿no? Como días y días. Pero creo que en el común de mis días pienso esto y agradezco esta vida tan maravillosa que construyo y que se me da la posibilidad de construir todos los días. Porque a ver, si no hubiese un otro dándome la posibilidad de acompañar su proceso, esto tampoco sería posible en su totalidad. Entonces, nada, soy una agradecida de la vida. Ayer escuchaba una entrevista de alguien que decía que uno de sus hábitos en el día a día era este, agradecer. Sí. Sabés que empecé, estamos, bueno, ya casi diciembre, pero en octubre empecé a coordinar unos grupos que son desafíos gratuitos para que se puedan sumar distintas personas con distintas temáticas. Y en octubre estuvimos haciendo dos en simultáneo porque era mucha gente, entonces abrí dos grupos de WhatsApp diferentes que era desafío gratitud. Durante 21 días consecutivos, todos los días buscar algo para agradecer. Sea un mate, un café, un té, el sol, no sé, madres que el bebé durmió tres horas de corrido, lo que sea que cada uno pueda agradecer a diario, justamente los 21 días es por esto, ¿no? La consolidación del hábito, que repetir una conducta durante 21 días nos lleva como a reforzar ese aprendizaje. Y es increíble lo que devino de eso. Sigo hablando con muchas personas que estuvieron en el grupo, que ya terminó, y me dicen, me quedé con el hábito de todos los días levantarme y agradecer. Ya se arranca el día desde otra perspectiva. Creo que es como, buenísimo. Además es clave eso, ¿no? De cómo empezamos el día. Parece que el resto del día se tinta un poco de ese rollo con el que empiezas, ¿no? Y si todos los días, si cada uno de los días va mejor, pues bueno, pues es la parte de nuestra responsabilidad que tenemos para hacer que los días sean mejores. Porque habrá días grises y está bien también, y es normal. Total. Pero bueno, tratar de construir. Es como esto, no es la construcción de la mirada del medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Pero bueno, siempre algo va a faltar. El tema es en dónde pongo la mirada, ¿no? Ya. Vale. Y si es un día medio de mierda, validar que el día también es medio de mierda y está bien. Claro. Es parte. Vamos a... Vamos a Saku. ¿Qué es la numerología? ¿Qué es la numerología? Para mí es algo muy avichoso. O cómo... O sea, ¿qué es? Nos vas a dar tu visión, ¿vale? Sí. Total. A ver, hay varias visiones de la numerología, depende de dónde se lo enfoque. Yo trabajo con numerología, a mí me gusta llamarle así, evolutiva o terapéutica, a veces en algunos casos que se sigue haciendo como un seguimiento después de la carta. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de saber qué energías tenemos. Es como, bueno, si fuese astrología. Tengo tal sol, tal luna, tal ascendente. Fenómeno. ¿Qué hago con eso? Ok. Desde la numerología evolutiva, ese es el punto. Y es entender cómo vibra nuestra energía, que aunque suene medio etéreo, ahora lo vamos a ir viendo. Cómo vibra nuestra energía cuando estamos en equilibrio. Cómo la manifestamos cuando estamos en desequilibrio, que le vamos a llamar sombra. Y qué podemos hacer en lo concreto de esta vida real y material en la que habitamos, para regular esa energía y básicamente sentirnos mejor. Muchas veces me preguntan esto como, bueno, ¿y cómo sé si estoy en sombra o en desequilibrio? Básicamente, ¿te sentís bien o no te sentís bien? El termómetro es cada uno. No va a venir alguien a decirnos afuera, vos estás en sombra. No, es cómo te estás sintiendo. Bueno, ¿te estás sintiendo súper bien? Perfecto. Si estás con algunas cuestiones, bueno, probablemente haya alguna energía que esté en sombra y se puede trabajar. Con cosas muy cotidianas, depende en cada energía, no sé. Desde hacer actividad física, trabajar con la tierra, meditar, pintar, hacer actividades creativas. Hay un montón de formas de equilibrar, concretas. Creo que ese es como un poco el foco desde la numerología evolutiva. Y se trata de esto, de conocernos, ¿no? Es una herramienta de autoconocimiento para vivir mejor. ¿A través de los números? A través de los números, sí. La relación de la numerología se hace, es, a ver, es alfanumérica. ¿Por qué? Porque a las letras se les asigna un valor numérico, los números ya tienen su valor numérico, y a partir de esas sumas o de esos cálculos que se hacen, se van haciendo reducciones hasta llegar a un número, que es el que nos va a determinar una energía. De hecho, ahora supongo que lo iremos viendo, pero los números, en numerología, van del 1 al 9, que son los que salen de reducciones o a veces dan puros. Y después tenemos números maestros, que son los que no se reducen, que son el 11, el 22, el 33 y el 44, que hay muy poquitos a nivel planetario. Se espera que sean esos niños más evolucionados que vendrán o que ya están acá. O que ya estamos aquí, cuidado. Me han tocado cartas de personas grandes, muy grandes, o personas que incluso ya no están viendo la herencia materno-paterna en cartas de consultantes, y gente con esa vibración, con 44, capaz que en otra época y en otro contexto era bastante más compleja de vibrar, por un tema más cerrado. ¿Quiere decir esto que también el momento como mundo que estamos viviendo influye? Yo creo que sí, que todo lo que tiene que ver con lo social, lo cultural y el momento actual influye. No es la misma apertura que hay hoy en un montón de temas, incluso de derechos humanos, que hace 20 años atrás. Sí, creo que sí. Entonces, ¿le damos como un valor a los números? Le damos un valor a las letras. ¿A las letras? Sí. ¿Un valor numérico, del 1 al 9? Exacto. ¿Y cómo empezamos? Es decir, yo llego a junto tuyo y te digo, oye, que... Bueno, esto vamos a contarlo en un ejemplo real. Es decir, yo quedé contigo para hacer una sesión de numerología, confía en ti, y dije, venga. Como soy de naturaleza curioso, pues me conecté, me fui a YouTube, busco cinco vídeos diferentes de diferentes personas y tal, los escucho, digo, ah, esto de la numerología, es esto, tal, lo que cuentan y lo que yo soy capaz de entender. Y digo, vale, pues en base a... parece que tiene importancia mi fecha de nacimiento, mi nombre... Y lo que yo saqué es, vale, pues parece que a raíz de esto, Luciana lo que va a hacer es darme una información sobre mí, más o menos. Sobre mi personalidad, sobre ciertas cosas, ¿no? Más o menos. Y además vi que había muchas personas, Jung, por ejemplo, como de mucho reconocimiento en el mundo de la psicología y en el mundo, pues que lo interpretaban como una herramienta con mucho potencial y tal, y dije, va, pues venga, me apetece. Entonces me fui sin ninguna expectativa tampoco. ¿Cómo empezaste a trabajar conmigo? Te pedí tu nombre y apellido completo, tu fecha de nacimiento y el nombre y apellido completo de tus padres. Hay casos en los que no los conocen y, bueno, no se toma esa energía, pero si no, nombre, apellido completo y fecha de nacimiento de la persona que consulta o que quiera hacerse la carta. En función de esos simples datos, hago todos los cálculos como matemáticos de la carta para ir sacando toda la información que esos números o que esas letras nos dan. A ver, cuando hago una carta, lo primero que hago es analizo el nombre, y si bien, ahora lo vamos a ver, pero vamos sacando energías puntuales, que es el sendero, alma, personalidad, destino, que vamos a ver de qué van. Cada uno de los números que aparecen dentro de la carta, en cuanto a cada una de las letras, y en cuanto a las sumas parciales que se van haciendo, también nos dan información. No es solamente el resultado final, sino que es todo lo que va apareciendo como en la foto de ese proceso. Usamos una parte, que es la fecha de nacimiento, para calcular el número de sendero, como el camino de vida. De hecho, yo tengo un posteo de eso para que cada uno pueda calcular su propio sendero y saber de qué se trata, y está ahí qué energía corresponde a cada número de sendero, para saber un poco de qué se trata esto. Y después, el resto de las energías que se van calculando es una combinación de entre la fecha de nacimiento y el nombre y apellido. Yo lo que te puedo decir es, las primeras veces que yo empecé a incursionar en hacer cartas numerológicas, era como, con estos datos uno va a sacar todo esto. Era como, raro. Me resultaba como un poco extraño. Y después cuando lo empecé a ver fue como, ah no, pero sí, es mucha la información. De hecho, de esos datos sale un informe, que es el que yo devuelvo en las consultas, de entre 12 y 14 páginas. O sea, es mucha la data que sale. Pero bueno, ese es como más o menos el proceso. Y después de que hago toda la carta en papel y hago todos los cálculos, me armo en la computadora un informe. Las devoluciones son largas, duran entre dos horas y dos horas y media muchas veces. Y a veces nos distraemos conversando de otras cosas. Todo es un disparador de. Entonces, para que no se me pase nada, lo tengo ahí en pantalla por las dudas, el informe para ir viéndolo o hacer como un seguimiento. Pero bueno, ese es como el proceso, digamos, de la confección de la carta. ¿Qué busca alguien que quiere, o sea, de manera general, con todos tus clientes, clientes que asisten a tu consultorio? ¿Qué están buscando? ¿O qué es lo que hace un clic? Que les dice, pues vamos a ver si por aquí. Yo creo que la mayoría de las veces surge desde una disconformidad con lo que están transitando en ese momento, con un no sentirse bien y querer ver qué hay, si hay algo más que no estén pudiendo ver. Y otras veces creo que es por la repetición de patrones. Es como, por ejemplo, siempre elijo parejas en las cuales termino dando yo el 95% de la relación y el otro el 5%. No puede ser que a los 50 años siga eligiendo mal. Ok, bueno, ¿a qué se debe? En la numerología hay un número puntual que es el 6, que tiene como esta vibración de salir a rescatar seres humanos. Entonces que hay un tema vincular en el que uno tiende a dar mucho más. De hecho hay una vara de dar muy alta en la que se termina poniendo al otro como una obligación de tener que salir a responder a eso. Y bueno, se puede entender un montón de patrones, y ese es un ejemplo. Después hay relaciones con el no merecimiento, con ciertos miedos, con no bancarse actividades durante mucho tiempo. No entiendo por qué empiezo una actividad súper entusiasmada, la abandono. Empiezo otra, súper entusiasmada, la abandono. Bueno, ok, hay patrones que responden a energías que tenemos. Y el punto es ese, no es ir en contra de lo que tenemos, sino abrazar eso que tenemos y ver cómo lo podemos canalizar de una mejor forma. Pero en general vienen por esos motivos. Entonces, la idea es que tú a raíz de la información que nos pides, sacas un estudio que luego devuelves. Y eso lo que hace es darnos información de ciertas partes en concreto. De nuestra vida, de nuestra personalidad, de... ¿de qué? De vidas pasadas. De vidas pasadas. De nuestra forma de vincularnos e interactuar con los otros, con los otros de la fuera. Con nuestra misión o nuestra esencia más profunda, que es nuestro número de almas, de hecho como nuestro propósito álmico en este plano. Con nuestro número de sombra, que tiene que ver con una energía que nos viene en desequilibrio, para que podamos identificarla y trabajarla. Y es una oportunidad de evolución, que generalmente es algo que se nos presenta muchas veces como un obstáculo. Y que en realidad eso es una oportunidad de evolución. Y después vemos cosas como más actuales que tienen que ver con el momento actual en el que la persona se encuentra. los pináculos, que son como ciclos de vida que vamos transitando, que a diferencia de los septenios de biodecodificación, que todos tenemos los mismos ciclos de siete años, en numerología los pináculos dependen de cada uno, porque no todos tenemos las mismas fechas, digamos, o las mismas edades en los pináculos. Depende de otros cálculos, digamos, no es 999 o 777. O sea, que entiendo que tampoco es un tema como predictivo, sino que lo que te da es información de esas áreas de la vida, da mucha información, porque de vidas pasadas, de nuestro propósito, o sea, da una información completísima. Y de cada una de esas áreas, te indica un poco de qué manera actuamos cuando estamos en equilibrio o cuando estamos en sombra. Es decir, vale, este punto en concreto lo tengo desequilibrado. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, la sombra, que me parece muy interesante. Bien. ¿Un ejemplo de sombra o un ejemplo de una energía en sombra? Tú, cuando entregas la información, le dices a la persona a la que vas a acompañar, oye, pues mira, tu sombra es esto. No lo sé. O sea, te lo pregunto desde el desconocimiento. Lo que tú creas es que nos va a dar más información. Bien. Lo vamos a dar con un ejemplo concreto, que es un número de sombra puntual. Hay un número de sombra que es el 7. El 7 es la energía que está vinculada a la espiritualidad, a todo lo que tiene que ver con aprender conocimiento, transmitir con mucha introspección y demás. Y cuando esta energía está en sombra, está puesta en el número de sombra, no que es un número de alma en desequilibrio, sino que es la sombra de la persona, de lo que nos habla es de que suelen ser personas que tienden a llenarse de muchas responsabilidades ajenas para validar esto como una excusa de no hacerse cargo del verdadero deseo que tienen. Del genuino deseo a nivel individual. Porque es una energía que es sumamente exigente consigo misma. Entonces muchas veces ese deseo parece hasta inalcanzable por el nivel de exigencia o el nivel de perfeccionismo que se traslada a eso. Entonces como es difícil ocuparme, ¿qué hago? Me lleno la vida de actividades ajenas. Entonces voy oscilando entre ocuparme demasiado de los demás y no ocuparme casi nada de mí. Lo que hace que me evada, me autobicotee, un montón de cuestiones. Y que ese propósito que uno tiene, que en sí lo que trae ese número de sombra del 7, es hacerse cargo de los propios sueños y de los propios deseos. Ni más ni menos. Entonces, a través de el no tener tiempo para ocuparme de lo mío, porque tengo mucho tiempo ocupado en cosas de los demás, que capaz son cuestiones irrelevantes, que ni siquiera las tiene que hacer uno. Bueno, a través de eso uno se evade y se excusa. O sea, ¿qué se puede hacer con ese número de sombra para empezar a trabajarlo? Bueno, primer punto es, se puede hacer una lista de todas las responsabilidades que uno tiene y empezar a marcar qué es mío realmente y qué es de un otro que no me corresponde y con mucho amor, porque no es que hoy lo vamos a devolver como Tomá, no. Ya me ocupé de esto durante este tiempo, te corresponde, ya te podés ocupar vos. Empezar a hacer lugar, por ende. Conectar con la naturaleza es algo que a esta energía le ayuda un montón a equilibrarse, hacer ejercicios de meditación, de introspección, yoga. Todo esto que tiene que ver más con el descubrimiento del mundo interno da la posibilidad de que ese verdadero deseo empiece a aflorar y que no parezca tan difícil. Creo que ese sería como un ejemplo, un número de sombra. La sombra en general me parece súper interesante porque creo que es lo que decías tú al principio, es como una de las áreas que más posibilidad nos da de mejorar. Totalmente. Y de hecho viene para que podamos hacernos cargo de eso y que el resto de las energías fluya mucho mejor. Claro, es el propósito de la sombra, ¿no? El darnos eso, ese margen de mejora, esa posibilidad de mejorar. Hablando de propósito, creo que el propósito también lo, no sé si le llamas como camino de vida o propósito en sí. El propósito es el número de alma, que es como la esencia más pura que uno tiene, libre de mandatos sociales, culturales, las etiquetas que uno se va pegando de soy o no soy, ese es el número de alma. Vale, tú sabes que yo aquí en el canal hablo, o sea, me muevo mucho en el entorno de emprender, ¿no? Pero además, por edad, probablemente me muevo también mucho con gente que está en un momento que hace así, ¡buah! ¿y ahora qué? Si no sé realmente lo que quiero. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Cuál de interesante es descubrir el propósito, no? O sea, que aquí nos puede dar pistas. Total. O sea, te toca número de alma, ¿te parece que hagamos ejemplo con uno en concreto? Me da igual. Con el uno. Con el uno. Es el de emprender. Ah, vale, es el mío. Venga. A ver, el número de alma, uno cuando uno tiene dentro de su número de alma esa energía, esa vibración, suele ser una energía que es bastante autosuficiente, ¿sí? Como yo puedo solo con todo, sola con todo. Es una energía de mucha independencia, pero por sobre todas las cosas es una energía que se autodesafía constantemente. No compite con el otro, sino que compite con uno mismo, con hacer las cosas cada vez mejor de lo que uno las viene haciendo. Es una energía que es muy poco probable que vaya como oveja de rebaño haciendo lo que hace todo el mundo, ¿no? Va a buscar la propia forma de hacer las cosas a su manera, de una manera original. Es una energía que es muy motivadora y muy motivada. Tiene la capacidad de motivar al otro y de motivarse. ¿Por qué? Porque es la figura del líder natural. No es el líder como vos haces esto, vos haces aquello, sino es el líder de, con mi ejemplo voy viviendo y haciendo y de a poco se van sumando otras personas a esta movida. Es la energía del emprendedor por excelencia. El uno es el emprendedor, quien tiene la capacidad de pensar la idea hasta llevar todos los pasos a cabo, hasta monetizarla y guardarse el dinero en el bolsillo. Es como quien puede hacer el proceso completo. Es una energía que, de hecho, maneja muy pocos miedos, es bastante segura, bastante intrépida. Y cuando esta energía vibra en sombra o en desequilibrio, que sería el desequilibrio de esa energía, entra en punto como si fuese la cara contraria, ¿no? Para, para, porque me pareció muy interesante. O sea, hasta ahí era todo súper bonito. Dices, ostras, qué bien. Vale, pero puede pasar eso que tú vas a contar ahora, ¿no? Por eso quería hacer la pausa. Que, que sí, que muy bien, que tienes el traje de Superman y todo el rollo, pero te lo estás poniendo mal. Espera que te pusiste al revés. Te lo pusiste al revés. La capa la llevas dentro así que no te pongas a volar. ¿Qué sucede cuando estás en sombra? Bien. Primero me parece que está bueno saber que, en general, todo es dinámico, ¿no? No suele ser un 100% en sombra ni un 100% en equilibrio. Es como que hay una conjunción. Y vamos a trabajar la parte de la sombra que más nos moleste en nuestra vida cotidiana. No vamos a trabajar todos los aspectos que salen de la carta, porque es como un montón. Hay que vivir también. No solo estar procesando. Y las sombras a veces se dan por un periodo de tiempo más largo, a veces se hacen periodos de tiempo más cortos, y a veces se hacen situaciones o en vínculos puntuales, como esta situación de 0 a 100 me llevó a mi peor cara en un minuto. Esa es la parte como de la sombra, ¿sí? Cuando esta energía vibra en sombra, cuando la energía del uno vibra en sombra, todo esto, toda esta seguridad y toda esta garra que el uno tiene se ve como medio tecleando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera? Manifestarse bastante inseguro, generar muchas veces vínculos de codependencia emocional, ¿no? En el que generó que un otro dependa desmedidamente de mí, para que no me deje, porque si depende de mí no se va a poder ir. O un vínculo en el que yo dependo excesivamente de un otro, entonces tampoco se va a poder ir, porque pobre de mí, ¿cómo me va a abandonar si yo dependo? Claro. Es como, se genera como ese punto. Después hay bastantes miedos, con un uno en sombra, miedo a animarse, miedo a probar cosas distintas, queda como muy apichonado, atado a una rutina en la que no sale a probar cosas diferentes, suele tener muchos miedos a emprender esta energía cuando está en sombra, y después hay un tema actitudinal, pesimismo, como esa cosita de nube negra trasladándose con uno a todos lados, que es ver medio vaso vacío constantemente, estar muy centrado en uno y no escuchar opiniones de los demás, es como, mi opinión es la única que vale, lo que me diga el resto, no me importa, y esas serían como las características principales de la sombra de esta energía. Ahora bien, ¿qué se hace? con esta energía de en sombra, es como, bueno, ah, la tengo, y ahora, ¿qué? ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, ok, emprender. Emprender, o sea, vale, vamos a ordenarlo, me toca el uno en alma, perfecto, sé que es la bomba cuando está en equilibrio, también sé cómo funciono en desequilibrio, por lo tanto, al escucharlo, en sombra, perdón, por lo tanto, al escucharlo, me voy a dar cuenta de cómo anda la cosa, pero también me vas a dar una guía de cosas que puedo hacer para equilibrar, entendiendo que no siempre podemos estar equilibrados en todo. Totalmente. Venga, lo voy a entender, lo voy a entender. El uno en equilibrio es la bomba y en desequilibrio es la bomba de tiempo, porque está como por explotar en cualquier momento. ¿Qué podemos hacer para equilibrar creo que lo más sencillo es el movimiento corporal? ¿Por qué? Tampoco es que hay que salir a ser atleta olímpico, pero salir a caminar, a andar en bicicleta, a lo que esté al alcance de cada uno, es el primer punto. El uno, equilibra su sistema haciendo actividad física, como primer paso. ¿Por qué? Creo que es un poco más fácil trabajar la parte en la que uno solo tenga que mover el cuerpo y no la emoción, ¿no? Entonces por eso es el primer paso. Después, para cuando uno no está en sombra, sí o sí se recomienda emprender en lo que sea y en lo que cada uno pueda. No necesariamente es emprender, tiene que convertirse en el trabajo o en el sostén, digamos, de esa persona, pero es emprender algo, tener ese proyecto creativo y estar como armándolo constantemente. y después es muy importante buscar tres aspectos. ¿Cuáles son los miedos que tiene esa persona? ¿Qué le genera inseguridad? ¿Y cuáles son sus pasiones o sus deseos? Suena como un poco cheque fuerte, ¿cómo salgo a buscar esto? Bueno, creo que una idea puede ser un disparador, un papel blanco, la palabra escrita en el medio, miedo, y entrar a sacar flechas. Se puede ir haciendo en varios días, no hace falta que en un solo día blanqueemos todos los miedos que tenemos. Entonces, dentro de esas opciones, después vamos a ir ordenándolos. Verlos escritos nos ayuda a que eso no esté solo como en la rumiación mental y que podamos tenerlo un poco más concreto. Ok, si tengo miedo a que haya un monstruo abajo de la cama, levanto el cubre cama, me fijo, no hay nadie, ok, despeje de un miedo. Si tengo miedo de emprender y de que me vaya mal, y bueno, me voy a tener que lanzar porque no voy a saber si me va a ir bien o mal hasta que no me lance. Y que creo que siempre de algún punto bien nos va a ir porque ya es una experiencia nueva. Así sea que no funcione, aprenderemos o capitalizaremos para otra. Lo mismo con la palabra inseguridad y con la palabra pasiones, deseos, y si les resulta un montón, ¿qué les gusta? Eso creo que es como las actividades para equilibrar esta energía. Hay dos partes que creo que llaman mucho la atención o causan interés o en la que estamos muchas veces enfocados, ¿no? Que es el amor y el dinero. Y estoy seguro de que hay gente que va a tu consulta pensando en, vale, a ver qué encuentro por ahí porque no está bien, pero sé que no está bien en el amor o no está bien en el dinero. Vamos a buscar un ejemplo. El que se te venga a la cabeza. Algo así. Ok. Yo en general al trabajar con varias terapias complementarias, hay mucha gente que me escribe y me dice me quiero hacer la carta o quiero hacer una consulta de biodecodificación. Bueno, contame qué te está pasando. Porque a veces tenemos un concepto de que a través de esa herramienta vamos a ir a encontrar la solución de, ok, vos ya lo dijiste antes, futurología acá no hacemos. No sé, tampoco sé si me gustaría, pero bueno, por el momento no tengo ese don ni esa gracia. Entonces, siempre trato de explicar esto como primer paso. Lo que vamos a ver son recursos y herramientas de autoconocimiento. De ahí a qué es lo que va a pasar, no lo sabemos. Hay energía disponible. Si estamos focalizados en que pase una cosa puntual y eso no sucede, nunca va a suceder como lo inflamos durante todo ese tiempo. En el medio nos perdimos todo lo que nos está pasando buenísimo alrededor justamente por estar esperando que una cosa sucede que llega tan inflada que no va a suceder. Entonces, esa es como la primera aclaración. Y después, en función de cuál sea el tema de consulta, vemos si es para esto o no. Si tiene sentido hacer esto o no. En cuanto a lo que tiene que ver con el amor, yo creo que... A ver, he tenido varias consultas con respecto a esto, pero el punto es que las personas o que quien consulta puede entender que eso se trata de la persona que está consultando. Que esto no se trata de, bueno, a ver, si entonces me hago la carta y yo ya sé que soy así, listo, mañana salgo y consigo novio. Novia. No. No. No estaría funcionando así. Lamento decepcionar si alguien venía por ese motivo. Pero sí, yo creo que lo que más nos ayuda esto con respecto al amor es entender cómo nos vinculamos y desde qué lugar nos estamos vinculando. Una de las energías que suele tener cuestiones de amor frecuentes, así como más, no sé si la palabra es conflictiva o más... No me sale la palabra. Movida. Movida o agitada. Agitada, sí, o como... O algunas decepciones, como di todo y se fue, o cosas así. Es la energía del seis, que es esta que hablábamos hace un ratito. ¿Por qué? Porque es una energía que es como... Acá te diría que... ¿Conoces a Mafalda? Claro. Bueno, hay un personaje de Mafalda que es Susanita, que es la que quiere tener como 450 hijos, casarse, así todo como ese ideal de pareja y familia y demás. Bueno. La energía del seis tiene algo, como esto de Susanita, en el que da tanto amor y le gusta el hogar y tendrá el hogar lindo, decorado y hermoso y puedo hablar con mucha ironía de esta energía, pues la tengo. Me hago cargo y está ahí trabajada hace tiempo, entonces la tengo ahí desarmada y desarmada. Pero hay toda una cuestión así como de la familia y del amor y de la incondicionalidad. Entonces cuando se da cuenta que en las relaciones de pareja esta energía o asfixia o agobia y no entiende por qué, porque está dando todo, ok. A través de este patrón, de esta energía del seis, ¿se puede entender esto? Ayuda a comprenderlo. ¿Y qué? En contrario de la vuelta, el seis de hecho tiene que aprender, independientemente del lugar en el que esté en la carta, tiene que aprender a trabajar el amor propio, los límites sanos y los vínculos recíprocos. Son como sus tres grandes misiones en este plano. Entonces, si uno está volcando todo el amor que tiene a un otro, el amor propio está muerto de hambre. Entonces, hay algo que no se está dando. Vale. Entonces, tiene que ver con esto, con alimentarse primero uno antes de alimentar un amor en un vínculo. O sea, que no das la respuesta, o sea, es lo que tú decías, no haces futurología y no das la respuesta, la solución al amor que quizás esté buscando, pero si la persona viene en apertura, sí puede entender por cómo es, qué patrones está repitiendo. Quiero decir, esta es la parte más fácil. Sobre todo, si voy abierto, ¿no? A escuchar. Porque claro, antes cuando decías, no, el tema del emprendedor, toda la primera parte, qué bonito. Dentro del emprendimiento hay muchos momentos, o yo así los he vivido, en los que tenemos miedo con el dinero o el fracaso o el éxito y no sé qué tal. Cuando escucho la parte de, joder, pero es que cuando el uno está en sombra, es así, así, claro, tengo que estar abierto a escucharlo, porque sé que es mi parte de mejora, pero si estoy cerrado, puede decir, bueno, Luciana se acaba de inventar esto, se lo leyó en el libro y lo que quiere es joderme. Me vio cara y me dijo a vos, sos un uno. Claro, claro, entonces, hay que entender que no es ni bueno ni malo, sino que tenemos esas potencialidades, esos patrones y que podemos tratar de equilibrarlos en general. Total. tiene que ver con conocerse y que sí es bueno todos los aspectos que tengamos, hasta los que no son tan buenos entre comillas. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace ser quién somos. No sé, yo no mido un metro ochenta y soy rubia de ojos azules. Entonces, si yo trato de comportarme como si fuese rubia de un ochenta y de ojos azules, estaría yendo en contra de mi esencia, porque yo no soy eso, yo soy esto. Entonces, acompañar y abrazar quién somos. Creo que ese es el punto también en este autoconocimiento y en el reconocimiento uno mismo. ¿Pero querría ser rubia y de un ochenta? No. Vale, vale. Con mi uno sesenta y cuatro estoy bien. Mira, estoy mirando aquí algunas de las preguntas de cuando subimos antes. ¿Para qué se puede usar? Bien. Dale. Dale. Sí. Es muy amplia la numerología, pero ¿muy amplia? Muy amplia. Se puede usar para esto que estamos charlando, que es como lo más frecuente, que es la carta numerológica. Se puede usar para saber la energía del hogar en el que vivimos, para ver cómo vibra ese hogar, si es un hogar que invita a esto, a las reuniones sociales, si es un hogar que es más íntimo, si es un hogar en el que hay más prosperidad económica, dependiendo de la energía. Se puede usar para saber la energía del día, yo casi todos los días, alguno me olvido, pero casi todos subo cuál es la energía del día, para que sepamos cómo estamos vibrando hoy y qué tenemos para aprovechar todos los días como una oportunidad. se puede usar para selección de personal para ver si alguien en esta flipas, como dirías vos. Ahora acabo de flipar, sí. ¿Por qué? Por ejemplo, estás buscando para una empresa un gerente, alguien que vaya a ser un jefe, un líder con determinado perfil. Pues hay empresas que buscan líderes un poco más impositivos y hay empresas que buscan líderes más naturales. ¿Sí? Ok. Si tenemos para dentro de la selección de tres personas, se ve con estos mismos datos que hablamos antes, ¿no? Si tenemos una persona que vibra con energía de uno, que es este líder natural que vimos hace un ratito. Tenemos una persona que vibra con energía de ocho, que es un líder impositivo, es un poco más combativo y se impone, pero es líder también. Y tenemos una persona que vibra con energía de dos, ¿sí? Que el dos es una persona que precisa trabajar en equipo y que le cuesta un montón dar como direcciones o gestionar o manejar un equipo de trabajo. Es más para ser parte del equipo y no para coordinarlo. Ok. Ya sabemos que ese dos probablemente no vaya a ser el perfil que están buscando. Hay que definir si lo que están buscando es un líder más impositivo o un líder más natural que acompañe el equipo de otra manera. Pero ya tenemos como perfiladas otras energías en lo que tiene que ver con selección de personal. ¿Te imaginas hacer esto en política? O sea, ¿no querrán hacerlo? No queda nadie. No quiere. No queda nadie. Vale. Nos quedamos apolíticos. Y después la suelo hacer mucho también como herramienta de crianza en cartas de niños para que los padres sepan de qué va ese niño, qué está bueno fomentarle. y en este ejemplo que te decía antes hay chicos con mucha energía de 5 que es energía de plena libertad y que precisan constantemente por su curiosidad probar actividades distintas. Entonces, un niño con energía de 5 no puede pretender que vaya a piano durante 14 años porque va en contra de su esencia. Probablemente ese niño quiera hacer un mes de guitarra, un mes de taekwondo, dos clases de piano, cuatro de escultura. Ok. Precisa curiosear para potenciar su energía. Y a veces los padres se frustran. Esto es la bomba porque yo como padre de un adolescente puedo utilizarlo como herramienta para saber cómo guiarle mejor. No para controlarle ni para... sino para decir joder, pues los conflictos que tengo ahora en la adolescencia pueden venir aquí y si yo puedo mejorar entendiendo esta parte ¿para qué le voy a obligar a ir 7 horas a piano? Si a lo mejor le tengo que proporcionar que vaya a taekwondo. Qué interesante, ¿no? Sí. O sea que tú trabajas también... El conflicto viene controlado. Sí, 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 está claro. Pues adolescencia. Está claro, está claro. Pero si es acompañar. O sea, esto a ti te sucede, entiendo, porque si lo planteas, es decir, hay padres y madres que te plantean oye, joder, me está pasando esto y haces la carta del niño. Sí. Qué interesante. Aquí me preguntan si has nacido entre un día y otro, ¿afecta al número de destino? Bueno, esta persona ya está abierta. ¿Afecta al número de destino? Ejemplo, a las 23.55. Es que 23.55 está dentro de un día. Así lo entiendo yo. Quiero decir, el que estemos próximos al final del día no depende, porque depende de ese día, ¿no? Exacto. Aunque hayamos nacido 23.59, corresponde al día que eran las 23.59. Vale. Si es 0001, corresponde al día nuevo. Vale. Y mis amigos de Respira Yoga, exactamente, ¿cómo calculas tu número según tu nacimiento? El número de sendero, que es el que se calcula a partir de la fecha de nacimiento, lo que hacemos es una reducción. Sumamos todos los, digamos, todos los dígitos hasta llegar a un número, ¿sí? Por ejemplo, si la fecha de nacimiento es, no sé, 1 del 2, vamos a ver una bien facilita, perdón. 1 de febrero del 2000, ¿sí? Vamos a sumar el 1 de la fecha del día de nacimiento, el 2 del mes y el 2 del año, porque después vienen tres ceros, el 0 no entra dentro de los valores. Entonces vamos a sumar 1 más 2 más 2, ¿sí? nos va a dar 5. La fecha de ese sendero, el número de ese sendero es el 5. Vale. Es un sendero, el sendero lo que nos habla es del camino que transitamos en esta vida, si es de qué está hecho ese camino. Y en algún punto es también la energía que acompaña a todas las otras, porque todas van a ir caminando por ese sendero o por ese camino. La energía del 5 es libertad, es esto que hablábamos recién, es no pedirle a un chico que haga 14 años de piano cuando necesita probar un montón de actividades sueltas para expandir su curiosidad. Hay un posteo que después se lo mando si quiere, que está en el PID que dice número de sendero y está cómo calcularlo y cada significado de cada uno de los números de sendero por si quiere saber el suyo. Perfecto. Estoy viendo aquí algunas de las preguntas que la gente busca en Google. ¿Cuáles son los números más poderosos? Si es que hay alguno más poderoso que otro. ¿Los números más poderosos? Ah, vale. Quizás sean los maestros. Apunta a los maestros. ¿Qué son los números maestros? Ok. Te meto un paréntesis. Yo creo que todos los números son poderosos porque todos tienen en sí un potencial que está buenísimo. Claro. Pero los números maestros se consideran que son energías más elevadas. Entonces, desde ese lugar probablemente hable como este poder. están como un poco más elevados de este plano más terrenal. Son estos que hablábamos hace un ratito. El 11, el 22, el 33 y el 44. Cada número maestro es maestro de algo. Por eso se llaman así. El 11, que es el primero, es maestro de la iluminación. Adentro tienen un montón de particularidades, pero el resumen del resumen es ser como un faro que ilumina su propio camino y que ilumina un montón de caminos para que los demás puedan ver que hay muchas opciones, no solo una. Y acompaña a que cada uno puede ir por su camino correcto. No desde lo moral o lo ético, sino desde lo que vibra con su esencia y con su deseo. Ese es el 11. Después tenemos el 22, que es maestro de la materialización. Es de las energías más potentes que hay a nivel de materializar en este plano. Y suelen ser energías que vienen a dejar en este plano alguna estructura, algo montado a nivel físico. Puede ser, no sé, un comedor comunitario, un X, pero vienen a dejar algo para mejorar este plano y que tienen mucha capacidad de materializar y de concretar. Después está el 33, que es maestro del amor. Es el número de los grandes maestros espirituales, incluso hasta de la madre Teresa de Calcuta. Y es una energía que es esto, es de mucho amor y de mucha entrega en la que el principal desafío es aprender a darse amor a uno mismo y no dejarse en último plano. Porque está esta confusión de primero doy amor al otro porque soy amor, fenómeno, primero date amor y desde ese amor se va a poder multiplicar un montón. Y después está el 44, que es este que te decía antes, que hay pocos a nivel planetario que no tiene definido como un maestro de algo, porque de hecho es un número que todavía está en estudio, yo lo he ido armando a través de la casuística del consultorio que por suerte me tocaron varios, pero no es el más común. Y es una gran capacidad de materializar como el 22, pero es la energía maestra que más capacidad de autocuidado tiene. En general las energías maestras son muy para el afuera, muy para dar al otro, y el 44 es la primera que tiene mucha capacidad de darse, de cuidar su propio cuerpo, de entender que el cuerpo es el vehículo de esta alma o de lo que sea que cada uno crea, de lo que nos permite vivir esta vida y con mucha capacidad también de concretar, de materializar, de generar abundancia y lo que se proponga. Esos son por ahora los que existen. Yo creo que se refiere a estos con la pregunta. Bueno, me hace gracia. Lo único que estoy haciendo es mirar en Google, que es lo que busca la gente, ¿qué número tiene más suerte? Y entiendo que como lo planteas no se trata de suerte, ¿no? Porque aquí hay una parte muy... Lo estoy respondiendo yo, tú corrígeme. Hay una parte de mucha responsabilidad, es decir, el número me indica las posibilidades, pero luego es una... Por eso no es predictivo, es una cuestión de responsabilidad de lo que cada uno hace para equilibrar, ¿no? Total. Pero, hay un número... A ver, a ver... Igual coincido ampliamente, esto es un tema de la responsabilidad con la que cada uno lo lleva adelante, ¿no? Pero hay un número que cuando vibra en equilibrio se considera el número de la suerte porque le suceden cosas como de golpe de suerte constantemente, es el dos, es la energía del dos y... Yo tengo una amiga que vibra con esa energía y siempre hacemos bromas al respecto y es como, uy, qué ganas de irme de viaje a tal lado pero no tengo un peso. Bueno, le aparece una amiga azafata, pum, le regala un pasaje y es como, uy, qué ganas de tener una bici, pero bueno, no tengo plata para comprarme la, pum, le aparece, yo tengo una bici, ¿la querés? Bueno, el dos es como un número y cuando vibra en equilibrio tiene golpes de suerte constantemente. Hoy es día 24, esto no tiene nada que ver, ¿no? Hoy es día 24 pero la vibración de hoy es 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, hoy vibra 14, o sea, vibra 5, hoy vibramos 5, no lo subí hoy todavía, hoy vibramos 5 y la energía de hoy como para tener en cuenta o aprovechar tiene que ver con probar nuevas, lo que nos ayuda en este día como a vibrar lo mejor es probar cosas nuevas, una receta, un camino distinto para ir a trabajar, a buscar a los chicos al colegio, a lo que sea, a dar la vuelta al perro, probar algo diferente, leer un libro distinto, escuchar una canción distinta, ver este podcast distinto. me estoy riendo porque hoy para grabar bueno, la mesa, al ver el podcast cuando estamos en presencial se ve, pero cambié el ordenador de sitio, estoy grabando justo, estas no son, esta no es la estantería de mi puesto habitual, es allí, pero hoy decidí hacerlo al revés y me gusta el plano que está. Probé algo diferente. Probé algo diferente, sí, sí, sí. Muy alineado con la energía del día. Qué bueno, qué bueno. Entonces, yo lo que veo que, vale, la numerología la tienes integrada como una herramienta más dentro de tu maletín de herramientas. y he visto que en Instagram por lo menos y después tienes algunos grupos en los que lo que haces es estar facilitando información para que la gente, pues lo de la energía de hoy y todo esto, para que la gente, realmente, lo tuyo también es estar dando, ¿no? A los demás. O sea, agradeces, pero también estás, porque veo tus mensajes así pues por las mañanas y todo este tema y digo, joder, pues es que estás de buen rollo. A lo mejor luego acabar de grabar pues el que, si el día es gris, como todos tenemos, pues será gris para ti también. Pero veo que estás siempre como dando tips, consejos y cosas así como de buen rollo, ¿no? Sí, trato, que yo creo que también esa es la dinámica del agradecer, ¿no? El dar, porque el agradecer es porque recibimos algo o porque tenemos algo que nos ha sentido agradecido y el ciclo completo es ese, es dar y recibir. También cuando doy a través de Instagram o lo que sea, recibo mucho. Va a ser mucho de mensajes de satisfacción del otro y su proceso de, no sé, es... La semana pasada entrevisté aquí a Óscar, a un chico que corría, que hace carreras de larga distancia, no sé si habrás visto el vídeo en el podcast y la verdad es que me encantó porque, claro, yo le decía si habría una parte egoica en el sentido de que, claro, él se, aunque corría 24 horas por una causa, en este caso era para apoyar una asociación de esclerosis múltiple aquí en Lugo y dice, yo ya claro, era una parte egoica. Dijo, no. Y dije, porque si no, ¿qué sentido tiene? Dijo, no, el mayor beneficiado soy yo. Él corría 24 horas para que hicieran donaciones para la causa y ya está. Y dijo, no, casi siempre que hago una carrera el mayor beneficiado soy yo. Se tira 24 horas corriendo o hace carreras de 200 kilómetros y esto era muy bonito cuando le decían, no, el mayor beneficiado soy yo. Y además lo decía poniéndose la mano en el corazón, por lo tanto, era absolutamente sincero. Vale, por entender un poco más el proceso, cuando alguien llega a ti y te pide que le hagas su carta numerológica, ¿cómo suele ser el proceso? Me imagino que habrá procesos en los que inician contigo y el trabajo es de muchas sesiones o de mucho tiempo, aunque el proceso básico es de, tú creas la carta y se la facilitas a través de una videoconferencia o si es presencial o como sea, le expones todo esto. Oye, mira, tu película es esta, ¿no? Así mismo. Así mismo. En general, es un solo encuentro, que es la evolución de la carta, que es este que te decía hace un ratito, que dura... Sí, nosotros tuvimos dos horas y media, Dos horas y media, sí. Algunas veces me llevaba un poco más de tiempo porque yo me compenetro ahí como que nunca me está. Yo me enrollo, mogollón, yo me enrollo mucho, ya lo sabes. Pero es que de eso se trata también, de que uno se vaya reconociendo en ese intercambio. Pensá que es lo que vos decías, no son personas que yo conozca, no sé quiénes son. Entonces, si está vibrando en sombra o en desequilibrio, me lo va a saber decir quién está del otro lado. Claro. Entonces, bueno, de eso se trata. Y en el encuentro vemos toda la carta completa y muchas veces me pasa que terminamos de hacer la evolución y es bueno, ¿con qué sigo? con nada. Procesá todo esto. Yo siempre digo lo mismo de comercial cero. No vendo terapias, acompaño procesos. Entonces, si yo te estoy vendiendo un proceso atrás del otro, no llega a ser el proceso. No tiene sentido. Entonces, bueno, es como después de la devolución hay muchos ejercicios y hay mucha información con la que se queda para procesar y empezar a darle una forma. Entonces, bueno, la actividad es esa. Después vemos si más adelante no sé, precisás seguir con sesiones en numerología terapéutica, que es esto, es después de la carta, son sesiones esporádicas que se van programando para trabajar temas puntuales de la carta y ganar recursos puntuales o si a veces hacen envío de codificación o a veces empiezan con flores de badge. Depende cada uno. A veces es nada. Es solo eso y ya está. Y es un montón. Es muchísimo porque, claro, a mí lo que más me impactó es eso, que ni me conoces de nada ni tienes posibilidades de cómo y todo lo que me contaste a través de esa información a mí me impactó, ¿no? Luego hay muchas cosas que no veía y luego muchas cosas que tampoco a lo mejor no quería ver, ¿sabes? Porque, claro, lo bonito pues está mucho mejor. Ah, que mira, que bien. Aunque lo que nos hace crecer es lo que no es tan bonito, ¿no? Y ya solo el hecho de hacerlo es muy clarificador y diría incluso que liberador, ¿no? Porque en algunas partes dices, joder, pues mira, cuando yo no acabo, cuando yo me estoy dando latigazos porque sé que soy un tío que empieza las cosas y no las acaba en muchas ocasiones, pues no es que sea un desastre. Es que hay este patrón que a lo mejor ahora mismo tiene que estar desigualizado o está ahí, ya está. O a lo mejor es que soy muy creativo y yo lo que necesito es levantar iniciar ese proceso pero otras personas lo tienen que ejecutar. Total. O incluso a veces el entender que por ahí con ese pequeño tiempo que ya hiciste esa actividad ya sacaste el aprendizaje que tenías que obtener de eso y que ya está. Ya está. Y que tampoco hay que sostener por sostener mil años nada porque, listo, se obtuvo el aprendizaje, cumplió con el rol o la función, ya está, pasemos a otra cosa. Oye, puede pasar que sea también una cuestión de miedos una vez que yo he visto esa carta y hay un montón de cosas que ya me quedaron muy claras. Si yo te digo oye, Luciana, pues ahora vamos a hacer no sé qué y ahora vamos a hacer no sé cuánto. Realmente estoy posponiendo el tomar responsabilidad en algunas movidas, ¿no? Sí. Y está bien también, no pasa nada. Sí, y está bien, pero bueno, creo que también la responsabilidad está del otro lado, ¿no? Del terapeuta y de quien acompaña el proceso. Si vos realmente hay algo puntual que querés trabajar o si te estás evadiendo y querés meter cualquier tema para evadir, porque te querés evadir, está buenísimo, pero si te querés evadir, no tiene sentido este encuentro. Claro. Es como, no sé, evadíte, anda a tomarte una cerveza con amigos, a charlar del clima o... X. Oye, y tú lo utilizas para tus siguientes planes. Es decir, imagínate que el año que viene quieres vivir en otro sitio, utilizas tus herramientas para pensar un poco cuál sería mejor o peor. O... Sí, ¿no? Mira, en general, no sé, tengo como la intuición bastante desarrollada, creo yo, pero en general es como que, bueno, trazo un plan, entre comillas, y así, bueno, ¿qué me gustaría para el nuevo ciclo? Bueno, me gustaría tal cosa. No sé, el año, este año, el año que viene, eran como mis objetivos, empezar a dar formaciones, talleres y demás que ya empecé, ¿no? Entonces después voy y me fijo en mi carta, en algo que se llama Tránsito de Letras, que es como, bueno, la energía disponible para cada año puntual, es decir, ahora, por ejemplo, para mis 36, desde junio de este año que cumplí hasta junio del año que viene que cumplo mis 37. Y veo, a ver, la energía que está disponible es energía de tres, que es de comunicar, de expresar, de transmitir, de tener todo esto como la parte lúdica, que no sea como de todo forma, el estructurado. Digo, sí, está disponible. Listo, ok, genial. Por ahí. Va por acá. Bueno, capaz que en otro momento tenía otra energía disponible y igual intentaba, pero bueno, no prosperaba. Sí, pero sí, sí, lo miro. Igual ahora ya también me he calmado un poco hace un montón de tiempo que cuento con esta herramienta, pero al principio me daba, no sé, la boleta de luz y le sacaba la numerología al medidor. Era como, quería saber todo, cómo vibra todo. después uno se calma un poco y saca a los días. Nos has dado mucha información hoy que creo que está genial y además has abierto algunas partes más que me gustaría tratar. Me llamó mucho la atención el tema de la herramienta de crianza, ¿sabes? y además conozco a mucha gente que sé que les interesará. Así que seguramente que en otra ocasión si tú nos permites que abusemos de estas horas de tempranas podamos estar aquí otra vez. Y quería saber si nos puedes decir algo como qué energía va a vibrar en 2023. O estoy a ver que se para ahí la imagen. 2023, ¿hay algo que nos puedas contar? Estoy, estoy. En 2023, 2, 2, 4, 7, Creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? No vamos a apuntar a algo de futurología sino a lo que cada uno a nivel individual puede hacer. Es algo de la vibración del año en general después cada uno tendrá sus particularidades. Pero la vibración 7 es una energía que es espiritual, ¿no? Entonces que en algún punto nos pide conectar con esto, con nuestra reflexión, con nuestro mundo interno, nos pide conectar con la naturaleza y todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Creo que el otro día subí unos posteos de esto de no, reciclar, bueno, ok, como hay tachos para reciclar, reciclo todo. No, primero, perdón, intentemos reducir el consumo de cuestiones que contaminen. Después si no lo podemos reducir, reutilicemos. Si no podemos reutilizar, bueno, recién ahí se va a reciclar. Entonces el cuidado de la naturaleza, del agua, de la luz, de todo lo no renovable es algo que es sumamente importante para la energía del año que viene, más allá del trabajo interno. Ya. ¿Dónde, la gente que nos vea, dónde tienen que seguirte? En Instagram principalmente. Solo tengo Instagram. Perfecto. Pues así lo tenemos claro. que es que arroba somos un todo. Porque eso creo que somos, un todo. Fíjate que eso que dices la energía del año que viene me da que es como que nos está hablando la Tierra, el Universo, no sé qué, para decir, va a ser así. Que la parte espiritual la empezamos a... Basta ya, ¿no? Sí, basta. Oye, infinitamente agradecido por tenerte aquí. Y nada, en un par de días, bueno, en un par de días, esto ya no lo digo porque ya estará publicado, pero vamos a tratar de contestar a estas preguntas y nada, vamos a finalizar. ¡Gracias!